¡Suscríbete al canal! Por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieres pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirte, estás invitado e invitada a pasarte por ahí también Suscribirte a este canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos por supuesto ¿Y qué más? Lista de reproducción todavía no tenemos, este es el segundo tema ya que me están recomendando de esta banda Así que nada, esto es gracias, esperen que ya les digo a quién porque tengo por acá al costadito lo que sería la personita que está apoyando económicamente el canal Y ayuda y tiene su día específico que son los jueves Esto lo dejó... Lo dejó... Lo dejó, lo dejó, lo dejó Esto lo dejó Amelia Muchas gracias Amelia por recomendarme esta canción Que ella apoya económicamente por Twitch Siendo suscriptora por allá, que eso es una suscripción paga Ustedes también pueden apoyar como ella acá en YouTube siendo miembro del canal O allá en Twitch Y todos los jueves tienen como el día específico de ustedes que les reacciona sus canciones que me piden O videos que me piden menos de 20 minutos Así que nada, vamos a comenzar a reaccionar a esto de Pre-Reckless Haven't Knows, se llama la canción Haven't Knows Vamos a darle play y ver qué onda Vamos a guitarra, ya arrancó la guitarrita ¡Uh! ¡Ey! ¡Qué buen sonido, eh! ¡Ey! Esto me suena a ese... Tiene como esa onda, ¿no? Esa onda... Ese beat super power ¿Vieron hasta eso? Tiene como una esencia muy similar a ese tipo de rock, ¿no? ¡Tiene que ver! ¡No! ¡Gracias! chicos que potente su voz y la otra sonaba potente pero y siento como que está como en su zona todavía de confort no no como que no sé todavía no se arriesgan mucho en los altos ni los bajos y está como potente igual el rapido 1, 2, 3, and 4 The devil's knocking at your door Caught in the eye of a dead man's light Show your life with your head on high Now you're on your knees with your head on low Big man tells you where to go Tell him it's good, tell him okay But don't do a goddamn thing they say Oh Lord, heaven knows me Along with him below Oh Lord, tell us so We belong way down below 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 Asi's playing fire with waves I'm out that a woman Oh... Dude... Esa referencia de El Cielo sabe que estamos allá abajo Como que estamos allá abajo, como están en el infierno ¿No? Eso, está, está, está perrísimo ¿Cómo suena eso, chicos? Está perrísimo, esa percusión que tiene ahí Está tremendo Y la voz que tiene va perfectamente Creo que fue, ella fue como Dijeron, vos nacés con esta voz Porque queremos que te buscas acá Tremendo, ¿eh? Tremenda la voz que tiene Y los colores de voz son muy distintivos Para ciertos géneros Y este género, no sé si ha explorado Un poquito para otro lado, en géneros musicales Pero este género, así como rock pesado Este, y tiene como esas cositas Pop y R&B Que suenan ahí como cositas Adornitos Que están perros, chicos Tiene una voz muy potente Y mensajes ya entendimos No entendimos, entendieron, no Mensaje, bueno Si no entendieron, yo no Tampoco Ah, no me tiráis ahí, después les digo La mierda todo Good fools Acima de la escena donde se saca el coso y tiene como la cruz invertida Que empiece acá abajo A su madre A su madre, a su madre, a su madre, a su madre Wow, qué buen tema Creo que este es mucho, mucho mejor Personalmente Muchísimo, muchísimo mejor Que el anterior No es que el otro sea malo Para nada Completamente para nada Ir contra lo que te impone la sociedad Literalmente ¿No? Estar Desligado Lo que la sociedad te dice Esto es así Esto es así Así tienes que ser De chiquitito Te inculca cosas En tu puta mente Y creo que es como una revolución No Capaz que es una revolución también personal de ella Y que así siente las cosas ¿No? Como que a ella le inculcan ciertas cosas Y como que La sociedad te dice Así tienes que ser Así esto tiene que ser Y no puedes desligarte No puedes salirte de ese camino Va para ese lado completamente Quizás lo hizo como Algo también que Que sintió Como les dije yo La música también es cuando No sé si será cantautora Literalmente no sé si esta canción La escribió ella o no Pero Si la escribió ella Capaz que está explorando Estuvo explorando ese lado ¿No? Ese lado de De ir por el camino Que La sociedad te impone Y todo Todo el entorno Que Todo lo que nos rodea Te impone hacer de una manera Y hacer las cosas que ellos dicen Y Nada Es como romper ese Ese estereotipo Social que tenemos Así que Me gustó muchísimo la canción Me gustó mucho la canción Me gustó muchísimo El sonido está perrísimo Y no sé si a ustedes La recordó otra canción También esa de Que les dije al principio A mí me recordó mucho Y esa percusión que tenía Estaba muy perra Más los coros De los De los Chicos Ahí también como En Levantando la mano Me gustó un montonazo El video Buena producción musical Algo que siempre marco Cuando te viene muy bien Son lo que es Los contrastes Las luces Los juegos de luces Los juegos de cámara Todas esas cositas Le aumentan El grado De De calidad Tremendamente Tremendamente Chicos Y creo que cuando tienen Buen directores Salen estas cosas Tan tremendas Como las que vimos Ahora Me encantó Muchísimas gracias Amelia Amelia la verdad Esperen que voy a buscar Donde estás querida Amelia Muchísimas gracias Por este pedido Gran canción Buenísima la canción Y nada Besotes Nos vemos en la siguiente Tremendinck 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 Tremendinck